Horizontes Horizontes Noticiero Horizontes, miércoles 5 de febrero Doctor Héctor Adrián Barrientos, director del CAICES, da recomendaciones para prevenir contagios de influenza e informa sobre los principales síntomas. Estamos trabajando en la temporada alta de influenza, justamente las infeccios respiratorias en esta temporada es donde más se incrementan por los cambios que ha habido de temperatura. Seguimos manteniendo ahí la vigilancia con todas las enfermedades, principalmente trabajamos de manera muy particular con influenza a través de la vacunación que hacemos a todos los grupos, todavía seguimos vacunando particularmente a los grupos objetivo, embarazadas, niños menores de 5 años, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, ofertándoles la vacuna de manera, o con el acceso prácticamente a todos ellos, incluso hasta las personas de 5 a 59 años con alguna enfermedad. Que puedan ser candidatos a la vacuna la estamos aplicando todavía. Invitarlos a que se sumen a esta parte de las actividades de una acción importante en salud pública como es la vacunación. Y en todas las unidades seguimos manteniendo esta vigilancia de las enfermedades a través de la definición operacional de enfermedades respiratorias para prevenir que alguna de ellas se nos complique. Entonces sí invitarlos, es una temporada en donde hay mayor presencia de casos, cualquier enfermedad, cualquier síntoma que tengan asociado, fiebre, tos, dolor de cabeza o alguna complicación que empiecen a tener que se acerquen con nosotros. A las unidades no se automediquen, hay que hacer un muy buen análisis, hay que ver realmente si no puede llegar a complicarse, si tiene la vacuna. Entonces brindarle una atención oportuna es lo ideal para este tipo de enfermedades respiratorias. Héctor Robles del Colegio de Abogados invita a la toma de protesta de la nueva mesa directiva que se llevará a cabo el día de mañana a las 4 de la tarde. Mira, hubo un proceso interno en el Colegio de Abogados, avisarle a toda la ciudadanía en San Miguel y a los profesionistas especialmente del derecho, bueno a todos pero especialmente a ellos. El pasado 30 de enero hubo una elección interna en el colegio, el colegio decidió de manera democrática que sería tu servidor o la planilla que representa tu servidor quien encabece durante este año la nueva mesa directiva del Colegio de Abogados aquí en San Miguel de Allende. Hay un gran reto de poder colegiar abogados, son muy poquitos ahorita, incluso te hablaría históricamente es una acta constitutiva de una asociación civil que se funda en 1961 por abogados pues muy muy viejos, algunos de ellos ya no viven. Y tiene mucha historia, San Miguel de Allende en el tema del litigio es una ciudad muy importante a nivel estatal y a nivel nacional porque se litiga de una forma muy diferente a comparación de otros municipios. Yo creo que León y San Miguel tienen a la par la forma de litigio y bueno retomando un poquito nuevamente lo del acta y la asamblea se llevó a cabo el 30 de enero. Hubo una elección interna, hubo convocatoria, hubo asistencia de miembros colegiados, son muy poquitos los que están colegiados actualmente. Pero justamente el espacio que abres hoy aquí contigo es para invitar a los profesionistas del derecho a que se inscriban, a que asistan al colegio. Mañana será la toma de protesta en el salón, yo le llamo salón cultural de la estación, muy bonito, a las 4 de la tarde. Laura Bustos, directora del Centro Cultural Ignacio Ramírez, comenta que están por iniciar el primer ciclo de talleres 2020. Queremos invitarlos esta vez a nuestro primer ciclo de talleres de este año, del 2020. Son 12 talleres los que vamos a iniciar la próxima semana, digamos formalmente, pero esta semana ya se pueden inscribir a partir del día de mañana, en horario de 10 a 6 de la tarde. Y bueno, son talleres que abarcan, la verdad es que todas las disciplinas artísticas, empezando por música, tenemos guitarra y tenemos piano para principiantes, son dos talleres muy exitosos que pueden atender desde niños a partir de 8 años hasta jóvenes y adultos en general. Tenemos también danza, danza clásica en sus tres niveles, básico, intermedio y avanzado. Tenemos danza del alma, que es danza libre, que se realiza los domingos por la mañana, es un horario también interesante para las personas que trabajan durante el día y que pueden hacer como algún tipo de improvisación. Tenemos también los talleres muy tradicionales, que son modelado en barro, del textil de San Miguel, en nuestro salón fabuloso que tiene bastidores y tiene los telares de pedal. Y también, por supuesto, como los también muy conocidos ya, talleres de dibujo, que este año vamos a incorporar nuevamente el dibujo de figura humana con modelos reales, que va a ser muy interesante. Y también pintura contemporánea, pintura para niños por la tarde, grabado desde luego y me parece que son todos esta oferta cultural. Ustedes pueden consultar la página de Facebook de nuestro Centro Cultural Ignacio Ramírez, ahí vienen los anuncios, vienen los horarios, vienen los días, viene el nombre de los profesores y viene el objetivo general de cada uno de los talleres. También pueden hablarnos aquí al Centro Cultural o visitarnos, acuérdense que estamos en la calle de Hernández Macías, número 75, en el centro de San Miguel de Allende. ¡Los esperamos! ¡Yo! ¿Qué pasa, papás? Yo soy Claudio Yarto de la Banda Caló y por supuesto que estamos aquí en Canal 4 de San Miguel de Allende. ¡No me quedan bien este canal! ¡Regresamos con más! ¡Toros! 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 Plaza de Toros de Oriente, San Miguel de Allende, Guanajuato. Viernes 7 de febrero, 8 de la noche. Novillada de lujo a beneficio del DIF de San Miguel. Sebastián Ibelles, Cristian Antar, Arturo Gilio, con 6 novillos toros, de la Guadalupana. Sombra 200, Sol 150, niños menores de 12 años, gratis. Venta de boletos en el Jardín Principal, El Pescau, Casa Canal, Taquillas de la Plaza y en Global Ticket. ¡No te lo pierdas! Roberto Pérez Solís, del Cuerpo de Bomberos, informa cómo trabajan esta temporada de incendios forestales y solicita el apoyo de la ciudadanía que guste donar botellas de agua o barras energéticas a los bomberos sanmiguelenses. El año pasado estuvimos trabajando en la temporada de incendios de pastistales y de forestales, en su gran mayoría provocados por el ser humano, y tuvimos por ahí aproximadamente 4.700 servicios, en lo que fue de 2018 a 2019, en aproximadamente seis meses que dura esta temporada, y bueno, tuvimos una afectación de aproximadamente 6.000 hectáreas, fue más o menos lo que se consumió tanto en la zona urbana como en la zona rural, lo que representa un 5% aproximadamente del territorio municipal, y bueno, también esto trajo un daño económico a la institución, donde se tuvo que desplazar unidades y un gasto nada más en gasolina, hablando de aproximadamente 350, 370 mil pesos, que este es un gasto que se ha venido heredando, todavía por ahí tenemos bastantes problemas para liquidar el gasto de combustibles que se tuvieron que utilizar para esta temporada de incendios forestales, y bueno, pues este año, no es la excepción, a partir de noviembre del 2019 comenzó la temporada de incendios pastistales y forestales, aproximadamente a mediados de noviembre, estamos por concluir enero, y llevamos un promedio de 370 servicios atendidos, tanto en zona urbana como zona rural, estábamos comentando también de las estadísticas, de los primeros días de enero, bueno, se han atendido aproximadamente 108 servicios, y bueno, pues en su gran mayoría, un 95% son causados por el hombre, el hombre los está provocando, y como decíamos, prevenir, si vemos un incendio de pastizal, pues reportarlo, reportarlo al cuerpo de bomberos, al 15228-88, 232-38, 236-99, o al sistema de emergencias, al 1520-911, prácticamente toda la atención de este tipo de incendios, de combate a todos estos incendios, se realiza de manera manual, es muy diferente a un incendio estructural, un incendio de casa habitación, donde trabajamos con la motobomba, con las líneas, en el caso de los incendios forestales, todo es manual, a través de las aspersoras, que se van dañando, se van deteriorando, a través de los chicotes, a través de las palas, entonces todo el trabajo es manual, y el desgaste físico del personal es mucho mayor, entonces, el año pasado, por ahí invitamos a la ciudadanía, a que nos ayudaran, nos aportaran, barras energéticas, nos aportaran botellas de agua purificada, para que el personal pudiera hidratarse, entonces para nosotros es muy importante, la donación, de botellas de agua, de barras energéticas, y lo pueden hacer aquí, a nuestra institución, estamos aquí en el Boulevard de la Conspiración, y con mucho gusto nosotros se las recibimos. Doctor Omar Córdoba, de la Sociedad Protectora de Animales, habla sobre los servicios que ofrecen para las mascotas, y comenta sobre el programa de adopción. Bueno, tenemos varias mascotas, que son disponibles para adopción, perros y gatos, de todas las edades, todos los tamaños, generalmente tenemos perros grandes, y constantemente están llegando animalitos, para adopciones, y estamos rescatando animales, también de lo que es ecología, animales que trae la gente, a veces también pedimos un poquito de paciencia, cuando alguien quiere traer un animalito, para que lo metamos a nuestro albergue, a nuestro resguardo, porque hay una fila grande, y bueno, aquí en la SPA contamos con un servicio veterinario, desparasitaciones, consultas, vamos a tener en el mes de febrero, limpiezas dentales, con un descuento del 20%, así que pues aprovechen, tenemos aquí vacunas, desparasitaciones, cirugías, consultas. ¿Que esto de las limpiezas dentales, es bien importante para las mascotas? Sí, para prevenir pérdida de piezas dentales, y enfermedades de corazón, bueno, si los invitamos a que, a que participen aquí, en las adopciones, y pues que, conozcan lo que hace la SPA, y vengan a consultas, a todos los servicios que ofrecemos, o sea, si alguien quiere, quiere una mascota, no compren, adopten, es mejor, y es elizar, ¿no? eso es bien importante. Ese es el mensaje siempre, no compres, adopten. Adopten, por supuesto. Vacunas, desparasitaciones, consultas, las limpiezas dentales, con descuento 20% en febrero, y pues aquí los esperamos. Muy bien. Gina Acosta, de Vía Orgánica, informa sobre su cambio de domicilio, y los talleres que tienen preparados, para próximos días. Les recordamos que nos acabamos de mudar al rancho, que es en la comunidad del Membrillo, y para que ustedes puedan llegar al rancho, estamos sobre la carretera México-Querétaro, tomamos la desviación al camino de la comunidad de Jalpa, y son nueve kilómetros, y así llegamos al señalamiento de Parque Agroecológico Vía Orgánica. Les recordamos también que tenemos talleres, el más cercano que tenemos es Aprende sobre Autismo y Homeopatía, es la homeopatía aplicada al autismo, con la tallerista Sujata. Ella ha tenido éxito en tratamientos de niños con autismo, pero aplicando la homeopatía. El taller de Aprende sobre Autismo y Homeopatía, va a ser el 10 de febrero a las 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 7 y media, en la calle Margarito Ledesma, número 2, donde antiguamente era la tienda y restaurante Vía Orgánica. También tendremos nuestros talleres de cómo crear tu propio huerto en casa, con el equipo del rancho de Vía Orgánica, esos van a ser dos talleres, uno es el 8 de febrero y el siguiente es el 22 de febrero, para que lo agenden, ese va a ser de 9 de la mañana a 3 de la tarde, va a ser en el rancho Vía Orgánica. Puedes reservar con nosotros, llámanos al 415-121-0540 o escribe a laura.víaorgánica.org. Y del 21 de febrero al 1 de marzo, vamos a tener el super campamento de restauración de ecosistemas en el rancho Vía Orgánica. Este campamento va a ser del 21 de febrero al 1 de marzo, para cualquier información pueden visitar nuestra página www.víaorganica.org o regeneracioninternacional.org Ahí están las bases para que ustedes puedan asistir a este increíble campamento de restauración de ecosistemas donde vamos a aprender cómo plantar magueyes, vamos a hacer impermeable a base de nopal para mantenimiento de nuestras cabañas de adobe, también vamos a aprender a cómo hacer bloques de adobe, es muy divertido, por cierto, y vamos a aprender muchísimas cosas más que tienen que ver con la restauración de los ecosistemas y la regeneración del suelo. Y pues anímense a visitarnos allá en el rancho Vía Orgánica, pasen con nosotros y para cualquier información visiten nuestra página www.víaorganica.org o llámenos al 415-121-0540 o los invitamos a que pasen a nuestra oficina en la calle Margarito Ledesma. Toros, Toros, Toros Plaza de Toros de Oriente, San Miguel de Allende, Guanajuato Viernes 7 de Febrero, 8 de la noche Novillada de Lujo a beneficio del DIF de San Miguel Sebastián Ibelles, Cristian Antar, Arturo Gilio con 6 novillos toros de la Guadalupana Sombra 200, Sol 150, niños menores de 12 años, gratis Venta de boletos en el Jardín Principal, El Pescau, Casa Canal, Taquillas de la Plaza y en Global Ticket ¡No te lo pierdas! Eduardo Adame y Rosalba Márquez de Casa Europa invitan a las actividades que tendrán el 13 de febrero al 7 de marzo con motivo del ciclo denominado Rumania en San Miguel de Allende La cultura europea es una de las culturas más ricas por su diversidad de países, de lenguajes y la antigüedad que tiene dicha cultura entonces compartirla con los sanmiguelenses y con los turistas que vienen aquí pues es una gran obra y les permite también a los países europeos difundir ante los mexicanos la riqueza cultural que ellos tienen tenemos un programa muy ambicioso para generar eventos en coordinación con las embajadas o los centros culturales del país La alianzas, esto lo hemos estado trabajando desde hace seis meses y por fin pues vamos a lograr esta serie de actividades aquí en Casa Europa va a haber un corto que se va a estar proyectando una exposición de la artista rumana mexicana Silvia Barbesqueu y también vamos a tener la presentación de una película es un largometraje que se llama Rumania Indomable y este corto también es sin costo alguno es libre acceso a toda la gente que quiera venir a conocer un poquito más acerca de este país va a haber tres exposiciones de fotografía montadas también aquí en Casa Europa para que si no pueden venir ese día de la inauguración puedan ustedes acudir aquí a Casa Europa abrimos todos los días de lunes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde está abierto al público y pues bueno, estamos tratando como dijo Eduardo de seguir estableciendo este tipo de alianzas con las embajadas Ricardo Trujillo, secretario del IMAXMA da a conocer que trabajan en el proyecto de Tevi IMAXMA que arranca en transmisiones el día 11 de febrero por las redes sociales del instituto así es, en el instituto seguimos abriendo espacio para que los jóvenes puedan expresarse y esta vez es lanzando el canal Tevi IMAXMA estuvimos haciendo casting aquí en el CDCOM en donde estaremos sacando dos conductores y cinco reporteros con esto, con la visión de que el contacto todavía sea más directo porque ellos mismos estarán dando las noticias estarán sacando cápsulas estarán dando a conocer los proyectos y sobre todo convocatorias para que más jóvenes puedan estar participando también nos vamos a dar la tarea de estar en las colonias como ya lo estamos haciendo con algún programa y también en las escuelas sacando temas en general pero también temas de interés tanto cultural o sobre todo de promover todos los programas enfocados en beca y en el esparcimiento de la juventud aquí en San Miguel Allende y sobre todo con la visión de tener jóvenes competitivos no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional que eso es lo que estamos expandiendo este año en el instituto ya el canal empieza el 11 de febrero y a partir de esa fecha todos los martes y jueves se estará publicando en la página oficial de IMAXMA y también parte vamos a estar transmitiendo en YouTube también en IMAXMA así es, va a ser una propuesta innovadora una propuesta juvenil y sobre todo para que los jóvenes estén informados de todo lo que hacemos y también de temas generales nada más que estén a pendiente de nuestras redes sociales porque en este mes vamos a tener varias convocatorias así como la que ya tenemos y los invitamos a participar que es la convocatoria de fotografía la pueden leer ahí en Facebook o bajando la aplicación lo importante es promover el bien y ahí van a ver los lineamientos que tiene que ir a la foto los premios son muy buenos pero sobre todo invitamos a que los jóvenes sean creativos no tienen que tener una cámara profesional desde su celular pueden sacar las fotos y compartirlas los invitamos a que en la página de Facebook IMAXMA, yo soy joven o en la aplicación de IMAXMA vean los lineamientos Miembros del Colegio de Dentistas invitan a la toma de protesta de su nueva mesa directiva que se llevará a cabo este sábado 8 de febrero este sábado, el sábado 8 de febrero vamos a tener nuestra ceremonia de cambio de comité directivo del Colegio de Cirajos Dentistas va a ser en el Hotel Imperio de Ángeles vamos a tener un desayuno científico a las 8.30 de la mañana que viene a dar una conferencia el doctor Felipe Cacho también va a haber el cambio de mesa directiva te digo vamos a tener aquí la doctora Guillermina este presidente, la doctora Guille va a ser nuestra nueva presidente del Colegio de Cirajos Dentistas de San Miguel de Allende también les hacemos una cordial invitación a todos los dentistas que no están colegiados que se acerquen con nosotros para que se colegien la verdad somos un colegio que estamos legalmente constituido desde 1992 pertenecemos a la Asociación Dental Mexicana realizamos servicio social constantemente estamos realizando nuestro servicio social que vamos a, generalmente tenemos un programa que este programa es por medio del ADM que es el programa de salud bucal de preescolar en el cual vamos a un jardín de niños se selecciona un jardín de niños rural y atendemos a los niños ahí en el cual se les dan pláticas, técnicas de cepillado tanto a padres como a los niños también se les da una, se les aplica aplicación de barniz de flúor se les regalan cepillos, se les dan cepillos dos veces al año y pastas dentales horizontes 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 ¡Horizontes! Gracias por ver el video.